Hola, gracias por visitar nuestra página de Red de Alice Burney. Soy la señora Gómez, la directora. Les quiero dar la bienvenida y las gracias por venir a visitar a nuestra página. Esperamos que pueda encontrar toda la información que buscaba. Si tienen alguna pregunta, una duda, por favor de llamarme al número que está disponible aquí en la página o al correo electrónico. Estoy aquí para ayudarles con cualquier cosa. Muchas gracias y esperamos que un día pronto nos podemos conocer y ver. Gracias.